Hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Esas son las funciones de las mujeres en todo tiempo y lugar, y para lo que deben ser educadas las niñas desde la infancia. Repito, por si no ha quedado claro, hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables. Y eso ha marcado nuestro destino, tuviéramos hijos o no. Eso ha marcado nuestro destino. El que tenemos la misión de hacer que sus vidas sean fáciles y agradables. Sabéis ahora que estamos viviendo una situación que nos está dejando muy descolocadas. Porque yo cada vez que oigo que los hombres están descolocados por el protagonismo que estamos tomando, digo, para descolocadas, nosotras. Yo veo a las mujeres profundamente descolocadas. De ahí el lexatín, el orfidal y todo esto. Vamos a ver, ahora hay nuevos nichos de trabajo. Esto es lo que se está teorizando. Nunca se ha reconocido como trabajo lo que hemos hecho de puertas adentro. La jornada interminable. Eso no es trabajar, eso es porque tú quieres. Es tu libre elección o es que te realizas así. Pero hoy sabéis de qué se habla de las trabajadoras sexuales. Anda, mira por dónde. O sea, la prostitución se requiere, no le ha costado a la Unión Europea. Ni esto para decir que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera. Aquí llamamos trabajar, a chupar las partes, por no usar una expresión más ordinaria, de los hombres en los burdeles. Eso es trabajo. Y lo que hacen las mujeres en casa, pero ¿qué es trabajo? Se está llamando trabajo a la prostitución. Que si queréis entramos más en el debate en ver en qué consiste exactamente ese trabajo. Y si es necesario para la comunidad humana que haya personas cumpliendo esa función tan importante, seguramente, ¿no? Para el progreso de la humanidad o para qué. Pero resulta que estábamos en estas y ahora hay nuevos nichos laborales que se...